¿Empecemos una webserie? ¿Sí? ¡Empecemos! Mira qué tienes a tu alcance. ¿Tienes un ordenador? ¿Tienes cámara? ¿Tienes localizaciones? ¿Tienes algún micrófono? ¿Tienes un taller para fabricar los decorados? ¿Tienes un estudio para grabar? Con aquellas cosas que tengas será con lo que trabajaremos. Decide tu estilo y el género de tu historia. Y mira si tienes dinero para contratar actores, ¿no? Mira a ver si alguno de tus amigos sabe actuar. Y si eres habilidoso con las manualidades, fabrica tus escenarios y tus personajes. Y si sabes dibujar, haz animación. O mejor aún, combina técnicas. ¿Ya sabes quiénes eran tus personajes? Dótalos de personalidad. Hazlos creíbles. Hazlos complejos. Hazlos redondos. Cuando tengas tus personajes, crea una historia. O crea varias historias con ellos. Escribe un guión literario. Y ahora reescríbelo. 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 Y vuelve a reescribirlo. Después escribe el guión técnico. Y vuélvela a escribir. Y otra, y otra, y otra vez. Dibuja un historiboa. Ya sabes, dale algún repaso más al guión. Seguro que cuando lo veas en imágenes se te ocurren mil formas de mejorarlo. ¿Ya tienes un guión que crees que es definitivo? Entonces solo te falta reescribirlo unas cuantas veces más. Mientras tanto, consigue todo lo que necesitas para grabar. Cámaras, iluminación, equipo de sonido, localizaciones, financiación. Busca, fabrica, pide prestado, alquila. Y solo si es estrictamente necesario, compra. Ahorra. Optimiza tus recursos. Seguro que luego los necesitarás. Es el momento de grabar. Bueno, y de reescribir algunas partes del guión. También va siendo hora de plantearse hacer una web. Perfiles en redes sociales e ir generando expectación. Cuando hayas grabado, pasaremos a la edición. A los últimos retoques del guión y a la postproducción. Cuando lo tengamos, cuelga tus vídeos en internet y promocionalos. ¿Ves que fácil es hacer una webserie? Si es que quien no tiene una, es porque no quiere. ¡Suscríbete al canal!